Hola a todos, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Agents de Empresa de Viajes de Turismo. Bueno, hoy les voy a explicar cómo se paga un parking de estos que hay acá donde hay que ingresar. Es decir, en muchos parking uno viene y tiene que ingresar el número de patente y usar una tarjeta de crédito para poder pagar. Nos podés ir explicando, bueno, mi amiga Majo nos va a ir explicando cómo es todo el proceso. ¿Se puede usar también efectivo o solo tarjeta? Sí, en algunos sí, pero esto solamente es tarjeta. Buenísimo. Bueno, a ver, contanos cómo es todo el proceso entonces. Bueno, primero metes la... apretas cualquier botón y te dice que... apretas cualquier botón y te dice que... Espera, lo voy a cancelar. Así lo hacemos desde cero. Entonces apretas cualquier botón y pones el número de la patente. Buenísimo. Ya le saco foto a la patente de nuestro auto. Bien. Y después seguí los pasos y acá dice, ves, allá vamos a meter la patente y entonces apretas este símbolo que es de OK. Perfecto. Ahí están verificando la licencia, por la duda es que uno lo haya puesto mal. Bien. Y entonces metes la tarjeta. Dice, por favor, pagar un dólar la hora. Bien. Entonces, bueno, voy a meter la tarjeta. Bien. ¿Y qué nos quedamos? Dos horas, ¿no? Pongamos dos horas, después se puede renovar cualquier cosa. Sí. Entonces voy a poner dos horas. Y ahí que estamos chequeando la info. Yo no veo nada. Sí, que el sol está muy fuerte. Sí. Dice una hora, me parece. Ahí. Ahí. ¿Ya la tomó la tarjeta o no? Card use no está al lado. A ver, perdón. Capaz que la estás poniendo al revés. Sí, que se tomó el... Debe estar procesando lo otro. A ver. A Two Hours Parking acá, mirá. A Two Hours Parking. Este. Ahí. Y entonces ahora tengo que poner la placa. Claro, porque hay algunos que son diferentes. Este hay que poner primero cuántas horas uno quiere. Y después el número de la placa. Estamos aprendiendo con ustedes, ¿sí? Esto es para que a ustedes no les pase esto. Bien. Ahí está verificando la licencia. Bien. Y ahí te dice por dos horas. Bien. Dice play dos dólares. Please pay... Sácala, pues la dejate, pues sacala y ponela a poner. Ponela al revés, a ver si no es que hay que ponerla al revés. Ah, dice que yo... I paid. Pay 20. So... No entiendo qué pasó. Bueno. Parece que ya pagué varias veces. Ahora vamos a ver si nos da el ticket. Please take permit. Bueno, esto para que vean de que no... Enter tag. Push green button. Choose time. Enter tag. Push green button. Ah, hay que poner la tarjeta a lo último. Oh, my God. Ok. Vamos a empezar vuelta. Otra vez, chicos. Bueno. Ah, por ahí pagué mil veces. Para que vean. No sé. ¿No podés chequear en el banco a ver si te evitaron la plata? Este si no va a ser el estacionamiento más caro de su vida. Esto por no seguir las instrucciones que estaban ahí, ¿sí? Por no haber leído primero esto. Claro. Entonces, ahora de nuevo. Dice, enter tag number. Ah, después presionar este botón, que yo ya lo había hecho. Verificando la licencia. Ahora le ponemos que son dos horas. Y entonces ahora meto la tarjeta cuando dice pay. Please remove car. Ahora sí. ¿Cuál es el green button este? Ok. Ahí, a ver si nos da el recibo. Ahí está. Ahora ya quedó. Ahora ya quedó validado. Esto es para que vean. A ver. Esto es para que tampoco se piensen que uno es reexperto, ¿sí? Y piensen que ella... Ah, acá salió el recibo. A ver. Esta vez salió el recibo. A ver, mostrémoslo. El recibito. Así que, ¿qué dice? Lo tenemos hasta las 6.37 pm. Ah, y hay que ponerlo en el dashboard. Ah, y lo tenemos que ir a poner en el auto. Vamos para el auto. Les voy mostrando. Acá no es así. Nosotros vinimos a Crystal River, ¿sí? Y este es un lugar donde se puede nadar con manatís. Este en especial se llama Hunter Spring Park. Es este. Como verán, acá hay un montón de gente en el agua. Vamos a ver si nosotros nos llegamos a ir un ratito al agua. Bueno, así que, como verán, tenemos que poner el ticket en el auto, ¿sí? En la parte del vidrio de arriba. Así que, bueno, en un ratito volvemos a filmar, pero lo que es ya este parque, ¿sí? Espero que les haya servido de cómo se paga un estacionamiento cuando es así con este tipo de máquinas. Siempre, nunca es tarde para aprender. Les recuerdo, mi teléfono es 11-4399-6393 o 1347-614-9712. Nos vemos en la próxima.